Buscar un diagnóstico temprano en pro, de mantener una buena calidad de vida. Ese fue el objetivo de un trabajo de detección temprana de cáncer oral, que se realizó este 31 de mayo en el área de odontología del Hospital de Pérez Celedón. Un examen clínico que consiste en la búsqueda minuciosa de señales que indiquen que se está gestando un cáncer. Entonces el examen se realiza en el sillón dental y consiste en la palpación de músculos, ganglios linfáticos, la observación de manchas o alguna laceración que pueda tener el paciente y adentro de la boca también se palpa, se observa con buena luz y se le secan las mucosas a los pacientes para poder observar cualquier cambio en la coloración, en la textura, en la función también y de esa forma poder canalizar cómo podríamos ayudar a esa persona. Los pacientes que fueron parte de esta campaña destacaron la importancia de este tipo de actividades. Claro, fundamental y medio. Esto es fantástico. Fantástico. Yo lo diría, sí, fantástico, porque ¿qué no hiciera yo con dientes naturales? Imagínense. Y por no haber estas cosas, me pasó a mí lo que me pasó. Prácticamente yo empecé a fumar desde los 17 y ya comencé a dejar de fumar hace tres meses porque una de las odontólogas me explicó que tenía los dientes muy mal y que me estaba afectando mucho, ¿verdad? Entonces yo pensé en recapacitar porque me estaba también dando como problemas respiratorios, ¿verdad? Y no para nadie hizo secreto que fumar da cáncer. Entonces para mí es una buena campaña, es una buena idea también. La detección temprana es fundamental en cualquier padecimiento. A lo largo del tiempo hemos venido viendo que ha habido un incremento en este padecimiento. Entonces es muy importante hacer conciencia a la población de estar pendientes de este tipo de lesiones que pudieran presentarse en boca. Estamos hablando de tumoraciones, de lesiones blanquecinas, lesiones rojizas. Pueden presentarse tanto en labios como en la parte interna de la mejilla, en lengua. Entonces a veces lo dejamos pasar por alto, dejamos pasar que una lesión de estas que con el tiempo no mejora, pues se complique y se complica hasta que entonces ya tenemos un mal diagnóstico, un mal pronóstico también de la enfermedad. Este trabajo sirve también para compartir información importante con cada una de las personas. Mientras vamos realizando el examen también lo vamos educando y le vamos haciendo conciencia de los efectos negativos del fumado, así como también del fumado pasivo, ¿verdad? Hemos atendido varios matrimonios donde, por ejemplo, la esposa no fuma, pero tiene 52 años de vivir con fumador. Y el efecto también en los niños, personas asmáticas en general. Todo lo que podamos encontrar para concientizar a la persona se aprovecha. En el primer trimestre de 2023, 19 personas fueron referidas al Hospital San Juan de Dios por lesiones cancerosas en la boca.